Más allá, ese es el Dios que tenemos, ¿cuántos dicen amén? Déjeme comenzar, bueno denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde Gracias, es un gusto verles a todos ustedes, aquellos que están en línea, aquellos que están acá, esto se pone bueno Así que vengamos a alabar al Señor, estamos hablando de más allá, de un Dios grandioso, un Dios poderoso Oleski Novyskos, de origen ucraniano, es el hombre más fuerte del mundo, este hombre es musculoso Imagínese que con varios récords mundiales en el 2020, de mayor número de repeticiones, con manguerda gigante, levantamiento de pesas Su rendimiento es brutal y espectacular, por ejemplo, para demostrar que es el hombre más fuerte del mundo ¿Se imagina? Tuvo que levantar diferentes pesas, una de ellas es que levantó alrededor de 1200 libras En sólo unos momentos, 1200 libras, 600 kilos en un momento, ¿quién puede levantar eso? Yo creo que ninguno de los que está aquí También dice que levantó mancuernas de 220 libras en cada mano, las mancuernas son aquellas, ¿no? 220 libras en cada mano, 110 kilos en cada mano, yo creo que con unas 25 yo tengo y me canso Y repitió 14 veces, dice que por 11 repeticiones ¿Te imaginas tener tanta fuerza? El hombre considerado más fuerte del mundo Un día dijo que también se sentía en momentos de debilidad ¿Cuántas veces te has sentido que tienes mucha fuerza, pero al mismo tiempo tienes mucha debilidad? Te has sentido que tienes todas las fuerzas, que tienes todos los recursos, que tus negocios van bien Que la familia va bien, que todo va como quise por ahí, este viento en pop, ¿no? Pero de repente hay debilidad y la palabra de Dios nos dice que a nivel personal el Señor nos hace fuertes ¿Te has sentido en esos momentos donde un día eres fuerte, pero el otro día te das cuenta que eres frágil, débil? Bueno, ¿de dónde provienen tus fuerzas? En la etapa donde estemos en nuestra vida necesitamos las fuerzas de parte de Dios En nuestra serie de sermones titulada Más Allá, Beyond, es lo que estamos viendo en este año Un Dios Más Allá, vamos a ver algunos de los atributos de Dios El día de hoy vamos a ver el atributo de la omnipotencia de Dios Dios quien tiene todo poder, Dios es más fuerte de lo que puedes comprender ¿Cuántos creen que Dios es más fuerte de lo que podemos comprender? Bueno, uy no, pero les faltaron los frijolitos en la mañana ¿Verdad? O las arepas o las pupusas ¿Cuántos creen que Dios es más fuerte de lo que podemos comprender? Amén, bueno, yo creo que el día de hoy vamos a ver un salmo Que nos habla de la fuerza del poder de nuestro Creador y Señor Un salmo que nos habla de la omnipotencia de Dios en todo su sentir Es un salmo de David, quien había enfrentado muchas batallas David fue uno de los mejores reyes, diría yo el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel Y David comienza a impregnar en aquellas líneas lo que era en sí la omnipotencia del Señor Es un salmo de alabanza hacia la grandeza del poder de Dios El salmo 8, yo quiero que lleve su atención al salmo 8 Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla Dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra Tu gloria es más alta que los cielos A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos La luna y las estrellas que pusiste en su lugar Me pregunto, que son los simples mortales para que pienses en ellos Los seres humanos para que de ellos te ocupes Sin embargo los hiciste un poco menor que Dios Y los coronaste de gloria y de honor Los pusiste a cargo de todo lo que creaste Y sometiste todas las cosas bajo su autoridad Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes Las aves del cielo, los peces del mar Y todo lo que nada por las corrientes oceánicas Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena toda la tierra Que salmo tan precioso, que podemos ver en este salmo Este pasaje bíblico que nos muestra el atributo De la omnipotencia de Dios, del poder de Dios Lo primero que vemos es el poder creador de Dios El poder creador de Dios Este salmo no está enfocado en la creación Está enfocado en el creador Quien creó todo lo que existe Es una declaración personal y general De la majestuosidad del poder de Dios El Dios nuestro al que le pertenecemos Él creó todo lo que existe No sé si tú te has puesto a ver el firmamento Cuando sales y te das cuenta del firmamento Te das cuenta de las nubes Te das cuenta en las noches de las estrellas De todo lo creado Nuestro Dios es el Señor de toda la creación Es un Dios completamente poderoso Y nosotros somos diminutos en su creación Pero nos tomó en cuenta El Señor Dios al que le pertenecemos Es el Señor de la creación Y aquí vemos la gloria de su nombre El salmista dice Oh Señor, Señor nuestro Tu majestuoso nombre llena la tierra Tu gloria es más alta que los cielos Oh Señor es una expresión real, general Reconociendo el poderío de Dios Por eso llamamos Señor, Señor, Lord, Lord ¿Verdad? Cantamos y decimos Señor, Señor Tu nombre es poderoso Tu nombre es más grande que los cielos Creemos que Dios es más grande De lo que podemos pensar o imaginar Él está más allá de las estrellas Él está más allá de las nubes Él está más allá del firmamento Que nuestros ojos pueden ver Nuestro Dios es un Dios poderoso Él creó todo lo que existe Y dice la palabra de Dios Que el salmista dice Majestuoso es tu nombre Y llena toda la tierra La gloria de Dios llena toda la tierra El firmamento anuncia la obra de sus manos Tenemos un Dios poderosísimo Un Dios poderosísimo Me fascina esta última canción que entonamos Señor, Tú abres camino Señor, Tú eres el Dios Que irrumpe las tinieblas Mi Dios, así eres Tú Él sigue haciendo milagros Él sigue haciendo prodigios Él sigue restaurando al caído Él sigue levantando al enfermo Él sigue restaurando familias Él sigue restaurando corazones Nuestro Dios es poderoso El salmista un día Algunos comentaristas dicen que Este es el salmo de noche Porque el salmista salió de noche Y se puso a meditar y a cantar Y yo creo que el salmista agarró su arpa Contextualizadamente Yo creo que agarró su guitarra Y comenzó a cantar Y se pone a ver las estrellas Y dice oh Señor nuestro Majestuoso es Tu nombre En toda la tierra Señor Tu nombre llena Toda la tierra El nombre de Dios llena Toda la tierra No hay otro nombre En el cielo y en la tierra Al cual nosotros podamos Darle más beneplácito El cual más tenga poder Que el nombre de Jesús Suya es la gloria Tu gloria es más grande Que los cielos Lo que nosotros podemos ver Esta semana Viajé en un día A oficiar un funeral De mi Uno de mis discípulos Andrés 29 años de edad Y mientras estaba Oficiando ese funeral Un hermano Había muchos allí Un hermano tomó una foto Y la tomó al firmamento Se veían los cielos Así preciosos Y decía Jesucristo Basta Jesucristo Basta Sabes cuando nos levantamos En la mañana Y escuchamos Escuchamos a los pajaritos Escuchamos a la creación Gimiendo al creador Dándole una alabanza Al creador Nos da perspectiva Que toda la creación Gime por el creador La gloria de Dios Me fascina un canto Que dice la gloria de Dios El gran yo soy El yo soy gobierna Toda la creación La creación Con su majestad Esplendor Y poder Él llena Toda la tierra Hay un paralelo Aquí dice El cielo Y la tierra Marca los dos extremos Lo que nosotros podemos Ver con nuestros ojos Aquí en la tierra Y lo que nuestros ojos Quieren ver Más allá de la tierra Está hablando De lo finito Y de lo infinito Está hablando del Dios Que se extiende Más allá De lo que nuestros ojos Pueden ver La gloria de su fuerza Versículos 2 y 3 Dice A los niños Y a los bebés Les has enseñado A hablar de tu fuerza Así silencias A tus enemigos Y a todos Los que se te oponen Cuando miro el cielo De noche Y veo la obra De tus dedos La luna Y las estrellas Que pusiste en su lugar Me pregunto Desde los mismos bebés Pueden testificar De la gloria De Dios Un bebé Es lindo Es tierno Pero un bebé Es débil Y llora El salmista dice Desde los bebés Tu gloria Vino en un bebé Es lo que está diciendo O va a venir en un bebé Una palabra profética Está diciendo Tu gloria Desde los niños pequeños Desde los bebecitos Que están llorando Que están Este Clamando por Quizás Porque están sucios O porque necesitan comer Verdad Tu gloria misma Se refleja No en una gran fortaleza No en un gran poderío Tu gloria se refleja En un niño pequeño Ese niño iba a ser Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y dice ahí La palabra Del Señor Dice Desde los mismos bebés Pueden testificar La gloria Del Señor ¿Usted sabe Lo que se gestiona En el vientre De una mamá? ¿Usted sabe La majestuosidad De la gloria De Dios En un lindo Bebecito pequeño ¿Verdad? Es la gloria De Dios Dios no se vino A revelar En un gran ejército En una gran fortaleza La gloria De Dios Su poder Su majestuosidad El llorar Ante su presencia Como un niño Hace que Dios Se desborde De su gloria Nosotros tenemos Que venir Delante de Dios Como niños Por eso dice La palabra de Dios Que de la boca De los niños Y de los que mamá Perfeccionaste la fortaleza Eso es lo que dice La reina Valera En esta traducción De la boca De los niños Nosotros venimos Con corazones contritos Y humillados Delante del Señor Como un niño Que gime Que llora Por tetero Por comida A su mamá O a su papá Cuando se levanta El papá Porque los tremendos A veces no se levantan Nosotros no tenemos Nosotros no tenemos poder Pero a través De su poder Podemos ser usados Por Él El Señor Tiene el poder Sobre sus enemigos Dice que le cerró La boca A los enemigos El Señor Tiene el poder Sobre nuestros enemigos En este año Yo creo en un Dios Que cierra la boca De los enemigos En un Dios Que ha derrocado Al enemigo Van a venir dificultades Van a venir pruebas Van a venir temores Van a venir confusiones Van a venir quizá Enfermedades Pero en el nombre De Jesús Nosotros tenemos La victoria En Jesucristo Él es poderosísimo Les he dicho Que una percepción Una perspectiva Pequeña de Dios Nos lleva A una teología Y a una práctica Pequeña de nuestro Dios Si nosotros creemos En un Dios Diminuto Nuestra teología En la manera Como vemos a Dios Va a ser muy pequeña Y por ende Nuestra vida cristiana Va a ser raquítica Va a ser muy pequeña Diminuta Pero si creemos En un Dios grande En un Dios Que hace milagros Que hace prodigios Yo prefiero A la gente Que siempre está Confesando una palabra De bendición Yo prefiero A la gente Que siempre está Confesando una palabra De victoria Algunos dicen No es que esos son Como locos Como que están allí Como que siempre Están confesando palabra Yo prefiero a esos Que a los otros Que dicen No pues será que Dios Va a orar o no va a orar Será que Dios Va a hacer o no va a hacer Pensémoslo Meditémoslo Si Dios Si tú meditas En lo que Dios Si tú meditas En el poder de Dios Es más allá De nuestra comprensión Lo que tenemos que hacer Es creer En el poder de Dios Creer en el poder de Dios Dice la palabra de Dios En Segunda Los Corintios 12 10 Dice Segunda Los Corintios 12 10 Ojo Preste atención Subrayalo Ahí en su Biblia Póngale Highlight Ahí en su tableta O en su teléfono Inteligente A los que me están Mirando Dice Es por eso Que me deleito En mis debilidades En los insultos En privaciones Persecuciones Y dificultades Que sufro Por Cristo Pues cuando soy débil Entonces soy Fuerte Pues cuando soy débil Entonces soy Fuerte En medio de la debilidad Dios nos fortalece El reconocer Que yo soy débil Me hace fuerte No Es una antítesis Para los que Crecimos en América Latina Los hombres no lloran Aguante 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 Y rejo No No haga eso Usted es fuerte 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 Que nadie Lo desborone A usted Verdad Y hasta le ponemos El gloria de Dios Aleluya Sabes En la vida cristiana Es al contrario Yo no puedo Soy débil Tú eres débil Somos débiles Pero nuestro Dios Es fuerte El venir a reconocer De que yo soy débil Dice la escritura Ahí dijo el apóstol Pablo Que vaya El apóstol Pablo Le había pasado de todo Insultos Pasó hambre Pasó dificultad Lo criticaron Lo laceraron Pasó de todas Las que tú te puedas imaginar Esas las pasó El apóstol Pablo Y dice Cuando yo soy débil Reconozco Que la fuerza de Dios Opera En mí Dios le prometió A Abraham Que su descendencia Sería más grande Que las estrellas Cuando yo veo Las estrellas Y el firmamento Y veo todas Esas estrellas Bonitas Yo me doy cuenta Y digo Así son las promesas De Dios Cuando un día Abraham salió Y el Señor Le había dicho Tu descendencia Será como las estrellas Del firmamento Y Abraham No tenía Ni siquiera En su mente Que iba a tener Un hijo Tenía todas Las dudas Porque estaba Bien viejito Y porque No podía Concebir Nada Y el Señor Le dice Mira el firmamento Así va a ser Tu descendencia Así va a ser La promesa De Dios Cada vez Que yo veo El firmamento Queridos Queridas Yo me doy cuenta De que las promesas De Dios Son reales Que así como Las estrellas Él solamente Las puede Enumerar Porque yo No las puedo Enumerar Así son sus Promesas Para nosotros Y yo quiero Creer Que este año 2021 Las promesas De Dios Serán así Como el firmamento Yo quiero Creer que Todo el que nos ve Que todo el que está Aquí en este recinto Y todos los que Nos verán En diferido Van a recibir Las promesas De Dios Mira el firmamento Así de grandes Son las promesas De Dios Esas promesas Las podemos Experimentar Las podemos Vivir Las podemos Esperar Y el poder De Dios Se va a manifestar En nuestras Vidas ¿Sabes cuántas Constelaciones Hay? Dicen que Hay como 88 Constelaciones Nosotros nada más Podemos ver Como una O dos Nosotros solo Podemos ver Una pequeña Fracción Del firmamento Creado por Dios La creación Es muy grande Y nosotros Somos diminutos Al compararnos A ellas Segundo Vemos el poder Relacional de Dios El poder Relacional De Dios No solamente El poder Creador De Dios Sino también El poder Relacional De Dios El Dios Que se relaciona Con nosotros El versículo 4 al 8 Dice ¿Qué son los Simples mortales Para que pienses En ellos? Es decir Los seres humanos Para que de ellos Te ocupes Sin embargo Los hiciste un poco Menor que Dios Y los coronaste De gloria Y de honor Le pusiste a cargo Todo lo que creaste Y sometiste Todas las cosas Bajo su autoridad Los rebaños Dice aquí Las manadas Y todos Los animales Salvajes Las aves Del cielo Los peces Del mar Y todo lo que Nada Por las corrientes Del océano Dice aquí La palabra De Dios Nos muestra Que los seres Humanos Son La máxima Creación De Dios Somos Hechos A su imagen Y semejanza Yo creo Que podemos Ponerle aquí Made By God Hecho Por Dios Así que si no Te gustó La nariz Que tiene Ni modo Made By God Si no Te gustó Los ojos Que tienes Made By God Hecho Por Dios Soy Creación Exclusiva De Dios Dice la palabra De Dios Que cuando Dios Puso Su imprenta En nosotros Es la imprenta De Dios Puso ahí En nosotros Autoridad También Nos habla De la debilidad Humana El versículo 4 y 5 Dice Que son los Simples mortales Para que pienses En ellos Que es el hombre Para que pienses En él O el hijo Del hombre Para que lo visites Dice la reina Valera Que es el hombre Cuando tenemos Un Dios Tan grande Quienes somos Nosotros Cuando tenemos Un Dios Tan poderoso Quienes somos Nosotros Para que Dios Nos visite Es lo que dice El salmista Si Dios Es tan grande Si Dios Es tan fuerte Para que nos Necesito a nosotros Y dice la escritura Que nos creó Como expresión Máxima De su gloria Somos lo más Precioso De la creación Dice que Él nos puso En la creación Con un propósito Dice Sin embargo Lo hiciste Un poco menor Que Dios Esta traducción Dice Poco menor Que Dios La traducción En general Debe decir Poco menor Que los seres Espirituales La otra traducción Dice Poco menor Que los ángeles Sabes El hombre Lo coronó El Señor De gloria Y de honor El uso La palabra Aquí en hebreo Es el nombre Que lleva Una connotación De debilidad Y de poder Al mismo tiempo El Señor Nos hizo Tan poderosos Y tan débiles Al mismo tiempo Cuando el Señor Puso a Adán Y a Eva En la creación Le dio poder Le dice Gobierna Sobre los peces Del mar Sobre las aves De los cielos Y sobre todo Animal Que se arrastra En la tierra Le dio poder Para que el hombre Pudiese gobernar Subyugar Para que el hombre Pudiese tener Esa autoridad Y le dice Que es el hombre Significa el cuidado De Dios Y su amor Hacia nosotros Sabes Dios no es un Dios Distante Dios es un Dios Que se relaciona Con nosotros Dios no es un Dios Distante de la creación Como dicen algunos Que creó todo Y lo dejó Corriendo No Dios sustenta Y Dios cuida A su creación Y quiere tener Una relación Conmigo Porque el creador Del universo Nos tendría Que prestar atención ¿Cuánto tomaría Que tú hicieses Una cita Con una celebridad? ¿No? Ponen el nombre ahí Al que tú sigas Una celebridad No te voy a poner ahí Porque vas a comenzar A mirar el Instagram Ahorita mismo Una celebridad ¿No? Piensa en una celebridad ¿Cuánto te tomaría A ti Ver a esa celebridad? Meses Años Para poderla ver Ahora Tenemos al Dios Poderosísimo Y Dios quiere verme A mí Todos los días El Dios Que creó A esa celebridad Que tú y yo Seguimos Quizá Ese Dios Quiere verme A mí Es más Ese Dios Me llama Por nombre Ese Dios Quiere tener Una relación Íntima Conmigo Una relación Personal Conmigo Ese Dios Ese Dios Me quiere Escuchar Ese Dios Me quiere Rescatar Ese Dios Me quiere Librar Ese Dios Me quiere Proteger Ese Dios Me quiere Levantar Ese es el tipo De Dios Que tenemos Los ángeles Dejan mucho Que decir La palabra Traducida Aquí Dice Que somos Poco Menos Que los seres Celestiales Nos dio Honra Honor Nos dio Autoridad Que es el Hombre Bueno Como criatura Es la obra Maestral Del creador Génesis 1 27 Dice Y vio Dios Que era Bueno Y vio Dios Que era Bueno Y cuando Creó Al hombre Dijo Y vio Dios Que era Bueno En gran Manera Era Buenísimo Y cuando Creó A la mujer Dijo Buenísísima No Porque Porque el Señor Hizo la máxima Expresión En el hombre Y la mujer Como pecador Es una víctima Infeliz Del mal Efesios 2 2 Dice Que somos Hijos De desobediencia Adán Adán y Eva Pecaron Y entró El pecado Y a través Del pecado Nosotros Nacemos En desobediencia Como creyentes Salvados Somos un trofeo De la gracia De Dios Efesios 2 8 Dice Por gracia Sois Salvos Y esto Es un don De Dios No por No por obras Para que nadie Se jate Para que nadie Se gloríe Entonces Como creyentes Salvados Somos un trofeo De la gracia De Dios Cuantos han ganado Un trofeo Alguna vez En la vida Yo gané Un trofeo No de nada Deportista Hermano Porque de deportista No tengo Ni la D Gané Unos trofeitos Por ahí De otras cosas Académicas Y recuerdo Cuando tienes Un trofeo Lo pones Allí Lo quieres ver Tú y yo Somos el trofeo De Dios En su gracia Infinita A través De Jesucristo En la cruz Del Calvario Tú y yo Somos el trofeo De Dios El Señor Nos ha rescatado El Señor Nos ha redimido Por gracia Sois Salvos Como santo Somos una reproducción De Cristo Dice Gálatas 2 20 Ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Como santo Soy una reproducción De Cristo Como templo Soy morada De Dios Dice que somos Templo Del Espíritu Santo Como siervo Sierva de Dios Somos una bendición Al mundo Dice la escritura En Juan 7 38 Que de nuestro interior Correrán ríos De agua Viva Como premio De la gloria Somos semejantes A Cristo Dice que seremos Semejantes a Él Porque le veremos Tal y como Él Es También tenemos Una asignación divina Versículos 6 y 8 Dice Que todo lo pusiste A cargo De todo lo que creaste Es decir El hombre y la mujer Teníamos la Encomienda de Dios Una asignación divina De señorear La tierra Sabes que tú y yo Tenemos autoridad Cuantos creen que tienen Autoridad en el nombre De Jesús A veces los creyentes Caminan como si no Tuviesen autoridad Sabes A veces el enemigo Nos quiere Dice la escritura Que quiere matar Hurtar Y destruir Quiere quitar el gozo Quiere robar la paz Y quiere destruir Nuestras vías El enemigo no viene Por la tangente El enemigo viene Directamente A matar Hurtar Y destruir Pero la palabra de Dios Dice que desde el inicio Dios le había dado Al hombre Y a la mujer Autoridad Diga conmigo Yo tengo Autoridad Tenemos autoridad Hay una tarea De administración Antes de la gran comisión Hay una tarea De administración Hay personas Que se enfocan En la gran comisión Pero yo quiero decirte Que antes de la gran comisión En el primer Versículo Que vemos en la Biblia En Génesis Dice que Él nos ha dado Autoridad Para administrar Tenemos una tarea De administración Hay una tarea De administración Asignada Al hombre Y a la mujer Como representantes De la autoridad De Dios Dios nos ha dado Una autoridad Y nos ha dado A nosotros Esa autoridad Para poder Administrar Donde quiera Que estemos Como representantes Esa tarea La tenemos De gobernar Su creación Antes del pecado El paraíso Era un lugar Perfecto Para gobernar Porque no había pecado Ahora entró El pecado Y por el pecado Entró la muerte Pero a través De Cristo Entró la vida Y tenemos autoridad En el nombre De Jesús Dios no nos puso A cargo Para subyugar O para ser Subyugados Más bien Dios nos puso A cargo Para subyugar Es decir Dios nos puso A cargo Para ser Sus representantes El creyente En Cristo Tiene autoridad Pero a veces Esa autoridad La otorgamos A la carne O la otorgamos Al mismo enemigo ¿Verdad? Aunque a veces Le echamos la culpa Al enemigo Lo que no tenemos Que echarle Pero la palabra De Dios dice Que el creyente Tiene la autoridad Thomas Orem Y Anastasio Dijeron La omnipotencia De Dios Puede ser definida Como la perfecta Habilidad De Dios De hacer Todas las cosas Que son consistentes Con su carácter Divino El Señor Tiene toda la autoridad De hacer Todo lo que a Él Le place De acuerdo A su carácter Divino Dios no está Limitado A nada Ni a nadie Afuera de sí mismo Lo vuelvo a repetir Dios no está Limitado A nada Ni a nadie Afuera de sí mismo Dios no tiene Límites El único límite Que tiene Es sí mismo Su carácter Verdad La palabra de Dios Dice que su poder Es majestuoso El poder de Dios Se expresa Mejor a través Del amor sacrificial Del respaldo A sus hijos Y del apoyo Hacia su creación Efesios 3 20 Quiero que leas Conmigo ahí Efesios 3 20 Es uno de los pasajes Que más me gusta En el Antiguo Testamento Porque nos habla Del poder de Dios Dice Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios En primera instancia Quien puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos Pedir O incluso imaginar Mediante su gran poder Que actúa En nosotros Lo leemos todos juntos Que tal si lo leemos Uno, dos, tres Dice Y ahora Y ahora Que toda la gloria Puede lograr Lograr mucho más De lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Yo confieso Que este año El Señor puede lograr Mucho más De lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante su gran poder Que actúa en nosotros Cristo Jesús Yo creo esta palabra Yo la quiero adoptar A mi vida En esta En esta hora Lo quiero adoptar En este año Para mi vida Efesios Efesios 3 20 Dice que toda la gloria Va a ser para Dios Pero que Él va a poder Lograr mucho más De lo que yo le pueda pedir O incluso imaginar Iglesia Parcities Parcities en español Parcities virtual Todos los que están Viéndonos también Dios puede lograr Mucho más De lo que tú puedas pensar Y de lo que tú puedas imaginar Porque Él es poderosísimo Él no está limitado Mi Dios No está confinado Solamente está confinado Bajo los límites De su carácter De sus atributos Y de su mismo poder Mi Dios es poderoso Por eso creemos Que cuando Dios Quiere sanar Él sana Oramos por sanidad Si oramos Aunque somos bautistas Oramos por sanidad Porque a veces Dios quiere sanar Y Él sana A veces Dios sana Llevando a las personas A su presencia Lo hizo con muchas personas De mi familia también A veces Dios Quiere restaurar así Inmediatamente Un milagro creativo A veces Dios Lo quiere hacer Paulatinamente Creemos en sus promesas En su presencia En su palabra Tercero El poder transformador De Dios Versículo 9 Dice Oh Señor nuestro Tu majestuoso nombre Llena toda la tierra El poder transformador El poder transformador De Dios ¿Cuántos creen Que Dios transforma? Hay personas Que no creen En la transformación De Dios Yo te puedo decir Que hay muchas personas Transformadas por Dios Yo soy uno de ellos Hay muchos testimonios Aquí de la transformación Que Dios obra Personas que dicen Antes tú eras así Pero ahora eres asá Oh wow ¿Qué pasó contigo? ¿Qué comiste? ¿Cuál es la dieta? ¿Con quién te juntaste? No El poder de Dios El poder transformador De Dios El Dios personal Versículo 9 Dice Oh Señor nuestro El salmista lo apropia Dice Señor Nuestro No hay nada Ni nadie como Él Él es un Dios personal Pero también Él es el Dios De toda la tierra Él es el Dios De toda la tierra ¿Sabes que Dios Es el primer misionero? ¿Cuántos sabían Que Dios es el primer misionero? Él hizo al hombre Y lo envió A cuidar su creación No lo habías visto De esa manera ¿Verdad? Dios es el primero Que comisiona al hombre Para que sea misionero ¿Y por qué digo Que Dios es el misionero? Porque en su corazón Salió la misión De enviar al hombre ¿A qué? A subyugar A administrar la creación Y después Proféticamente Cuando el hombre cayó Iba a enviar A su mismo hijo Cristo A morir en la cruz Por nuestros pecados Dios es el primer Misionero El Dios de toda la tierra Fue el primer misionero Él nos comisiona hoy Para predicar El mensaje de restauración A toda la tierra La semana pasada Recordemos que dije Que vamos a ser Y a ser discípulos Somos comisionados Vamos a ser Y a ser discípulos En este año Vamos a ser Es decir Yo quiero ser Un seguidor de Cristo Mucho mejor Que el año pasado Yo quiero ser Un seguidor de Cristo En este año 2021 Yo quiero ser Un seguidor de Cristo Esa va a ser mi métrica Que el Señor Cuando venga Nos diga Me seguiste Os conozco O que diga Oh no os conozco También el éxito Se traduce En la palabra Fidelidad En la vida cristiana El éxito Se traduce En la palabra Fidelidad Vamos a ser fieles Los unos con los otros Y vamos a ser fieles A su misión Vamos a ser fieles Los unos con los otros Y vamos a ser fieles A su misión Y ahora con los lentes Que nos podemos poner Vamos a leer Mateo 28 18 al 20 Claro que si Pero bajo estos lentes Que muchos No lo hacen así Jesús se acercó A sus discípulos Y les dijo Se me ha dado Toda que Autoridad Hablamos de la autoridad Que nos dio en la creación Que fue quitada Por el pecado En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y hagan Discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro Esto Que estoy con ustedes Siempre Hasta el final De los tiempos Yo quiero notar aquí La autoridad Que Dios nos ha dado Y Él nos ha dado Autoridad Para que Para ir Y hacer discípulos Y dice Bautizándolos Sabes que en dos semanas Vamos a tener bautismos Si no te has bautizado Va a ser la primera vez Que vamos a hacer bautismos Bajo mi pastorado Aquí No bajo Los otros pastorados Que han habido Vamos a tener bautismos Aquí Por lo menos Vamos a tener unos cuatro Y esas personas Son casi nuevas En la palabra Nuevas personas Que van a reconocer A Cristo Como Señor y Salvador Públicamente Con su fe Dice Vayan y hagan discípulos Bautícenlos Y enseñen A los nuevos discípulos Esta semana Vamos a comenzar Dos clases En el Instituto Park Cities Vamos a comenzar Una clase llamada Métodos de estudio Métodos de estudio Bíblico La va a dar Nuestro hermano Marlon Ríos Es como estudiar La Biblia Como abrir la Biblia Como meditar En las escrituras Y otra clase Que se va a llamar Entrenando hacedores De discípulos La va a dar Su servidor Las dos Las vamos a hacer Por Zoom Si no te has inscrito Al final Hazlo el día de hoy Vamos a enseñar A los nuevos discípulos A obedecer No para saber Sino para obedecer Porque muchas iglesias Sabemos Pero no obedecemos La gran comisión Se hizo para Obedecer No solamente Para saber Amén No nos impresionamos Con tanto Lo que podamos saber De la Biblia Sino con lo que Podamos practicar De la Biblia Amén Siempre he dicho Que a mí no me impresiona Las personas Que lo saben tanto Sino las personas Que lo hacen Las personas Que lo hacen tanto Las personas Que caminan De acuerdo a la palabra De Dios Enseñan a los nuevos Discípulos A obedecer Y dice Yo estoy con ustedes Siempre Hasta el final De los tiempos Nuestro Dios Está con nosotros Nuestra iglesia Tiene algunos valores El Evangelio Estamos centrados En Jesús Estamos centrados En Jesús Nos fascina Jesús Queremos ser Discipuladores De Jesús Verdad Que nuestra vida Se impregne Con Jesús La gracia Tenemos un regalo Inmerecido Creemos Que todos Aquí Son alguien No importa De donde Vengamos Somos alguien En Cristo Jesús Por su gracia Infinita La unidad De la fe Estamos en la tarea Juntos La generosidad Compartimos Lo que tenemos La innovación Tomamos riesgos Con valentía Y la urgencia Cristo Viene pronto Cuantos Creen Que Cristo Viene pronto Y si usted Es como yo Que creció En la iglesia Y que Escuchó Que Cristo Venía pronto Y ya creció Y está en la iglesia Y pues Están diciendo Desde hace tiempo Que Cristo Viene pronto Pues Cristo Viene pronto Pero mientras Él venga Nosotros somos Fieles En la tarea De hacer Disípulos Porque Dios Es más fuerte De lo que Puedes comprender De acuerdo A este salmo Su gloria Llena toda la tierra Yo te invito A que esta semana Nada más Mires los firmamentos Verdad El firmamento Y mires La gloria De Dios El poder Nos sostiene Su poder Nos sostiene El Señor Nos está sosteniendo A diario Si tú piensas En como Dios Ha sido fiel En estos años Pasados En el año pasado En los meses Pasados Dios continuará Siendo fiel Él nos sostiene Su fuerza Nos fortalece Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Por la sangre Del Cordero De Dios Él es Nuestra fuerza Diga conmigo Él es Mi fuerza Su presencia Nos acompaña Dice He aquí Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el final De los tiempos Su labor Es evidente En nosotros Su favor Está siempre Sobre sus hijos Y sus hijas Y su protección Es real Sobre cada uno De nosotros Su protección Es real El Salmo 8 1 Dice Oh Señor Señor nuestro Tu majestuoso Nombre Llena Toda la tierra Tu gloria Es más alta Que los cielos Yo te voy a invitar A que tú te pongas Sobre tus pies En esta tarde Y yo te voy a invitar A que tú Hagas una aplicación Conmigo Yo te voy a invitar A tres cosas En esta semana Te voy a invitar A tres cosas En esta semana Y en este año Tres cositas Simples Bien simples Primero Cree en su poder ¿Cuántos creen En el poder de Dios? Cree en el poder de Dios Créele a Dios No seas expectante Nada más Oidor Sé un hacedor Entra Entra en esto De la vida cristiana Toma las cosas espirituales En serio En este año Busca la presencia De Dios Busca ser transformado Transformada Cree en su poder El que cree En el poder de Dios Nunca sale defraudado Nunca No ofrecemos Un evangelio barato Un evangelio Nada más Que tiene esto De profundidad Creemos en un evangelio Consistente con Dios En un evangelio integral Si hay dificultades Hay pruebas Hay pandemia afuera Hay temor Hay confusión Pero la iglesia Se levanta en este año Y cree en el poder de Dios La iglesia es La fuente Es más La única fuente De esperanza En este mundo No hay otra esperanza Para el mundo Sino el mensaje Del evangelio de Cristo Y ese mensaje Lo tiene la iglesia Es decir Tú y yo Lo tenemos Cuando la gente Mira alrededor Debemos creer En su poder Experimentar su poder Te voy a pedir Te voy a pedir Que experimente su poder No solamente cree En el poder Experimenta su poder Que al final De este año Podemos contar Las maravillas Del poder de Dios Y también Te pido Que esperes En el poder de Dios Esperes en el Los que esperan En Jehová Tendrán Nuevas fuerzas Habla del poder De Dios Voy a hacer Una invitación El día de hoy Voy a hacer Una invitación A todos los que Estamos aquí Yo no sé Cómo tú vienes El día de hoy Es el tercer Domingo del año Yo no sé Cómo tú has Comenzado este año No sé cómo Pero yo te voy a Invitar A que tú le creas Al poder de Jesús Y si tú tienes Alguna petición Algo de tu corazón Que quieres venir Aquí al frente Y decirle al Señor Yo quiero ser ministrado Por ti En esta oportunidad Señor yo Yo me rindo Totalmente a ti Yo creo en tu poder Yo creo que tú Vas a obrar en mi vida Yo creo que tú Vas a obrar En mi matrimonio En mis finanzas En mi negocio Creo que tú Lo vas a hacer Mientras cantamos Este cántico De adoración Tú vienes aquí Al frente Y le dices Señor Aquí Señor Estoy delante de ti Ven a Cristo Ven a Jesús En esta oportunidad Dile al Señor Yo me rindo a Él Ven a Jesús Dile Jesús Aquí estoy Yo creo en tu poder Señor Yo me rindo a ti Señor Yo me rindo a ti Señor Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Él está aquí El Dios poderoso Está aquí Él quiere ministrarte Cántale al Señor Yo me rindo a ti Señor 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 aquí estamos delante de ti Señor nos rendimos delante de ti Dile al Señor Yo me rindo delante de ti Señor Yo he decidido creer en el poder de Cristo Señor 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 yo creo que tú viniste a darme vida Autoridad sobre mi familia Sobre mis circunstancias Sobre las situaciones adversas que estoy pasando Y yo tomo esa autoridad en el nombre de Jesús Yo creo en el poder del Dios creador Yo creo en el poder del Dios de la creación Y yo me levanto el día de hoy en ese poder Yo me acuesto Yo descanso en el poder de Cristo resucitado Yo decido venir a Jesús Señor yo te pido que tú toques Cada persona que está aquí Te pido Señor que tú ministres Aquellos que están en línea también Te pido Señor que tú En la debilidad fortalezcas Si hay alguno débil Que el día de hoy le faltan fuerzas Yo te pido que tú multipliques las fuerzas Te pido Señor que sea alguno Que está desanimado Si hay alguno que tiene padecimiento Físico, emocional o espiritual En el nombre de Jesús El día de hoy Señor tú te manifiestas Tú Señor empoderas Tú levantas Tú fortaleces las rodillas endebles Señor Tú levantas al caído el día de hoy Tú das perspectiva a aquel que no tiene visión Señor tú abres puertas en el 2021 Señor tú restauras en el 2021 Oh Dios tú has derrocado al enemigo Y nos has dado victoria Y en el nombre de Jesús Nosotros confesamos una palabra de victoria Sobre cada circunstancia Sobre cada persona Sobre cada familia Sobre esta congregación Sobre la iglesia en general Señor el cuerpo de Cristo Nosotros decidimos creer en el poder de Jesús Y nos levantamos con la autoridad de Cristo Jesús Nos levantamos el día de hoy Con la autoridad de Cristo resucitado Y te decimos Señor gracias Gracias por tu poder Señor Gracias por tu presencia Dale gracias al Señor Por la manera como tú esperas en Él Por la manera como tú serás bendecido Restaurado, prosperado, prosperada El día de hoy y en los días por venir Nos rendimos a ti Señor Y te damos gracias Te damos gracias Señor Te damos gracias por todo lo que haces Pero te damos gracias Señor también Por todo lo que harás Y lo pedimos Señor en acción de gracias En el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte a Jesús Dale un aplauso fuerte al Señor Damos gracias a Dios Damos gracias a Dios Nos rendimos a Jesús Amén Nos rendimos a Él Amén 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 Amén